La alegría y el ambiente en aquella boda eran excepcionales. La joven pareja lucía radiante, llena de vida y con todo el mundo por delante para ser felices y llegar a tener una vida plena y llena de satisfacción, cariño y amor. La mesa que estaba delante de los invitados exhibía toda clase de suculentos y deliciosos platillos que fueron preparados con la delicadeza y esmero para una ocasión tan especial. La novia lucía radiante, bella y feliz, y su vestido, que lucía una cola excepcionalmente larga, había sido confeccionado por una de las modistas más reconocidas del momento. El sacerdote pronunció las palabras de amonestación a la pareja, instándolos a amarse, quererse o respetarse por todo el tiempo que les quedara de vida. Nadie se imaginaría, ni en sus peores pesadillas, que aquel tiempo sería tan corto. Al fin, el sacerdote concluyó su discurso lleno de sabiduría y bendiciones. Con solemnidad y un sentido de profundidad espiritual, extendió sus manos hacia la pareja, pronunciando las palabras sagradas que los declararían marido y mujer. En ese instante mágico, el tiempo pareció detenerse. Todos los presentes, inmersos en la solemnidad del momento, observaban con emoción. Marta y John, con sus manos entrelazadas, se miraron a los ojos. Sus rostros irradiaban felicidad y amor puro, un reflejo de la vida que habían soñado juntos. Con una dulzura que emanaba de lo más profundo de sus corazones, se inclinaron el uno hacia el otro y compartieron un beso tierno, sellando así su alianza matrimonial. El beso, suave pero lleno de significado, era un símbolo de su compromiso, amor y esperanza en el futuro. Los aplausos estallaron entre los invitados, acompañados de sonrisas y lágrimas de alegría. Sin embargo, en medio de esta atmósfera de júbilo y celebración, una sombra invisible de desgracia se sarnía sobre ellos. Era una presencia silenciosa y desconocida, que se escondía detrás de la felicidad palpable del día. Aunque nadie lo sabía en ese momento, esta sería una de las últimas ocasiones en que la pareja compartiría su amor y alegría en compañía de sus seres queridos. La felicidad de la boda, con sus sonrisas, bailes y promesas de un futuro juntos, estaba destinada a ser empañada por un infortunio inminente. Este contraste entre la alegría del momento y la tragedia que se avecinaba, creaba una atmósfera de melancolía, un recordatorio de que incluso en los momentos más alegres, la vida puede ser impredecible y a veces cruel. Nadie entre la multitud alegre y festiva, podía siquiera imaginar que el destino tenía otros planes para Marta y John. Zuckenberg, el futuro que parecía tan prometedor y lleno de sueños por cumplir, se vería abruptamente interrumpido, transformando lo que debería haber sido el comienzo de una larga y feliz vida juntos, en un recuerdo agridulce de lo que pudo haber sido. Marta y John Zuckenberg, nacido en las afueras de Bruselas, crecieron en un mundo donde la riqueza y el poder eran la norma. Sus familias, ambas prominentes en el sector bancario de Bélgica, controlaban la mayoría de las finanzas del país. Esta influencia no sólo marcaba su estatus en la sociedad, sino que también dictaba el curso de sus vidas desde una edad muy temprana. A pesar de este trasfondo de privilegio y expectativas, lo que realmente destacaba en la historia de Marta y John era su amor genuino y profundo el uno por el otro. No era el tipo de amor que surge de conveniencias o arreglos. Era algo que había brotado espontáneamente en sus corazones desde que eran chiquillos. Desde pequeños, sus caminos se cruzaban constantemente. Sus familias, conscientes de los beneficios de una posible unión, los animaban a pasar tiempo juntos. Pero lo que comenzó como una amistad infantil, pronto se transformó en algo más significativo. Jugaban juntos en los extensos jardines de sus residencias. Compartían risas y sueños en fiestas familiares y, con el tiempo, esas experiencias compartidas sembraron la semilla de un amor que crecería con ellos. A medida que crecían, su amor se fortalecía y maduraba. Durante la adolescencia, mientras asistían a los mismos colegios prestigiosos, se convirtieron en confidentes inseparables, apoyándose mutuamente en sus logros y desafíos. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, sus familias aseguraron de que asistieran a la misma institución en el extranjero, un movimiento cuidadosamente planeado para mantener su cercanía. Esta constante proximidad solo sirvió para intensificar su conexión. Se entendían de una manera que solo pueden hacerlo aquellos que han crecido juntos, compartiendo experiencias y viendo cómo el otro se desarrolla y cambia con el tiempo. Su amor era una combinación rara de familiaridad y admiración, de comprensión profunda y una pasión creciente. Su relación era única, en el sentido de que trascendía las expectativas de sus familias y la lógica del poder y la riqueza. No estaban juntos por la fusión de fortunas o por el prestigio que su matrimonio traería. Estaban juntos porque no podían imaginarse de otra manera. Marta y John representaban una rara alineación de corazones, en la que el amor verdadero había florecido en un terreno a menudo estéril para tales sentimientos. Así, su historia se convirtió en una de amor verdadero en el seno de la élite financiera, un recordatorio brillante de que, incluso en los círculos donde el dinero y el poder suelen dictar el curso de la vida, el amor genuino puede encontrar un camino y florecer contra todo pronóstico. La unión de Marta y John Zuckerberg no era solo el resultado de un amor que había crecido y florecido con el tiempo, sino también el fruto de un plan cuidadosamente orquestado por sus familias. Desde una edad temprana, los padres de ambos, conscientes del potencial de una alianza entre sus dos poderosas dinastías financieras, habían trazado un camino que, esperaban, llevaría a sus hijos hacia el altar. Este plan comenzó en su infancia. Marta y John fueron matriculados en los mismos colegios de élite, donde la excelencia académica se entrelazaba a colecciones de etiqueta y diplomacia. A través de estas instituciones, no solo se aseguraron de que recibieran una educación de primer nivel, sino también de que sus vidas se entrelazaran de manera regular y significativa. Los eventos escolares, las competiciones deportivas y las actividades extracurriculares eran oportunidades para que Marta y John compartieran experiencias, crearan recuerdos y desarrollaran una relación que iba más allá de la simple amistad. A medida que se acercaba el momento de elegir una universidad, las familias volvieron a intervenir. Optaron por enviar a ambos a la misma prestigiosa universidad en el extranjero, una decisión que tenía tanto un objetivo académico como personal. En este nuevo entorno, lejos del círculo familiar y social que los había rodeado toda su vida, Marta y John tuvieron la oportunidad de explorar su relación de una manera más independiente y adulta. Fue durante estos años universitarios que su amistad se transformó en un amor profundo y maduro. La supervisión sutil pero constante de sus familias aseguró que, incluso mientras exploraban su independencia, Marta y John nunca perdieran el contacto. Los viajes de vacaciones, las reuniones familiares y los eventos sociales estaban cuidadosamente planeados para mantener viva la conexión entre ellos. Ahora, mientras se preparaban para unirse en matrimonio, era evidente que los esfuerzos de sus familias habían dado fruto. Lo que había comenzado como una unión estratégicamente planificada había evolucionado en una verdadera historia de amor. Las familias se regocijaban, no sólo porque sus planes habían tenido éxito, sino porque, en el proceso, Marta y John habían encontrado la felicidad genuina el uno en el otro. Este matrimonio, entonces, no era sólo la culminación de una estrategia familiar. Era la unión de dos almas que, guiadas por sus familias, pero unidas por sus propios corazones, estaban a punto de comenzar su propio viaje, uno que prometía continuar la tradición y el legado de sus linajes, pero bajo la bandera del amor verdadero y la devoción mutua. La boda de Marta y John Zuckerberg estaba destinada a ser un evento de ensueño, un cuento de hadas hecho realidad en uno de los parajes más impresionantes del mundo, los majestuosos Alpes Suizos, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El lugar elegido para su unión matrimonial era un verdadero espectáculo de la naturaleza, un escenario digno de su amor excepcional. El lugar seleccionado para la ceremonia ofrecía una vista panorámica del paisaje alpino, donde imponentes picos nevados se alzaban hacia el cielo azul, creando un fondo dramático y sublime. Frente al lugar de la boda se encontraba un lago de montaña, cuyas aguas azules y cristalinas brillaban bajo el sol. En días despejados, el lago se transformaba en un espejo gigante, reflejando la majestuosidad del cielo y las montañas circundantes, creando una ilusión de infinito y una atmósfera de pura magia. El aire en esta elevada ubicación era fresco y puro, llenando los pulmones de los invitados con una sensación revitalizante y energizante. El ambiente tenía una calidad casi celestial, con la naturaleza mostrándose en todo su esplendor. Los sonidos de la vida silvestre y el murmullo suave del viento a través de los árboles añadían una banda sonora natural y serena a la ocasión. La decoración de la boda estaba diseñada para complementar y resaltar la belleza natural del entorno. Elegantes arreglos florales, luces delicadas y elementos decorativos sutiles se integraban armoniosamente con el paisaje, creando un ambiente romántico y etéreo. Cada detalle había sido meticulosamente planeado para garantizar que la boda no solo fuera un evento memorable, sino una experiencia única en la vida. La elección de este lugar no era solo por su belleza impresionante, sino también por lo que simbolizaba, la grandeza, la pureza y la eternidad, cualidades que Marte y John esperaban que definieran su matrimonio. La boda en los Alpes suizos era el comienzo perfecto para su vida juntos, un comienzo marcado por la belleza, el amor y un toque de magia en un lugar que parecía estar tocado por los mismos cielos. Para la boda de Marte y John Zuckerberg, las familias no dejaron nada al azar, esforzándose por asegurar que cada aspecto del evento reflejara no solo su estatus, sino también el amor y la importancia de la unión de la pareja. Con recursos prácticamente ilimitados a su disposición, se embarcaron en la tarea de crear una celebración que sería recordada como un hito en los círculos de la alta sociedad. La atención al detalle era evidente en cada elemento del evento. Desde las exquisitas invitaciones, grabadas en papel de la mejor calidad y adornadas con un diseño elegante y sutil, hasta la selección del menú que ofrecía una gastronomía de clase mundial. Cada decisión se tomó con la máxima consideración y refinamiento. Los chefs más renombrados fueron contratados para preparar un banquete que incluía manjares locales e internacionales, asegurando que cada plato fue una obra de arte culinaria en sí misma. La decoración del lugar era un espectáculo por derecho propio. Floristas expertos crearon arreglos florales impresionantes, utilizando flores exóticas y raras traídas de todo el mundo. La iluminación fue diseñada para realzar la belleza natural del entorno alpino, con luces suaves y cálidas que se entrelazaban con las estrellas en el cielo nocturno, creando un ambiente de ensueño y romance. En cuanto al entretenimiento, se contrató a los mejores músicos y artistas para que actuaran durante la ceremonia y la recepción. Cada actuación estaba cuidadosamente seleccionada para complementar los momentos clave del evento, desde la solemne procesión hasta la alegre celebración posterior. La lista de invitados era un reflejo del estatus y la influencia de las familias Zuckerberg. Miembros de la alta sociedad, líderes empresariales, políticos y personalidades de renombre de Bélgica y más allá, habían confirmado su asistencia, haciendo de la boda no solo una unión de dos personas, sino también un evento social de gran importancia. La boda en los Alpes suizos no era simplemente un evento, era una manifestación de poder, influencia y, sobre todo, el amor y la unión de Marta y John. Cada detalle, cada elemento, era un testamento del esfuerzo y el cuidado invertido por ambas familias para asegurar que este día fuera inolvidable, no solo para la pareja y sus familias, sino para todos los afortunados de ser parte de esta celebración magnífica. El día tan esperado finalmente amaneció, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de amor de Marta y John Zuckerberg. El entorno de los Alpes suizos, con su esplendor natural, servía como el telón de fondo perfecto para este día significativo. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando las montañas y el lago en una luz dorada, la emoción y la anticipación llenaban el aire. Marta y John, en el centro de todo, brillaban con una felicidad que era palpable. Estaban radiantes, no solo por la elegancia de sus atuendos nupciales, sino por la alegría y el amor que radiaban. Marta, en su vestido de novia exquisitamente diseñado, parecía una visión de gracia y belleza, mientras que John, en su traje a la medida, proyectaba una presencia de elegancia y orgullo. Juntos formaban una pareja deslumbrante, el epítome de la felicidad y la promesa de un futuro compartido. La ceremonia fue un reflejo de su amor y del respeto que tenían el uno por el otro. A medida que intercambiaban sus votos, había una sinceridad y profundidad en sus palabras que conmovía a todos los presentes. Cada promesa de amor, de respeto y de apoyo mutuo no era solo una formalidad, sin una verdadera expresión de sus corazones y almas. El momento culminante llegó cuando, después de pronunciar sus votos, compartieron su primer beso como marido y mujer. Este beso, tierno y lleno de significado, no era solo el sello de su ceremonia matrimonial, sino también un símbolo de su compromiso eterno. era una promesa silenciosa de permanecer juntos, de enfrentar juntos los desafíos de la vida, de amarse o respetarse hasta que solo la oscuridad eterna pudiera separarlos. Este beso fue recibido con una oleada de aplausos y exclamaciones de alegría por parte de los invitados, que compartían la felicidad de la pareja. Las campanas de la boda resonaron en los valles circundantes, anunciando al mundo que Marta y John ahora eran marido y mujer, unidos por un amor que esperaban durara toda una vida. En ese instante, con el sol brillando y los picos montañosos como testigos, la promesa de un futuro juntos parecía no solo posible, sino inevitable. Era un comienzo lleno de esperanza, amor y alegría, una unión que se esperaba fuera tan majestuosa y duradera como el paisaje que los rodeaba. En el clímax de la celebración, con los majestuosos alpes suizos como telón de fondo, se realizó un brindis que marcó uno de los momentos más emotivos y significativos de la boda. Los invitados, de pie con copas en mano, se preparaban para expresar sus mejores deseos a Marte y John, la radiante pareja de recién casados. El padre de Marta, con lágrimas de felicidad en sus ojos, fue el primero en hablar. Levantó su copa hacia el cielo azul y con voz llena de emoción, brindó por la felicidad y la larga vida de la pareja. Su discurso, salpicado de recuerdos entrañables y consejos sabios, tocó profundamente los corazones de todos los presentes. Siguiendo su ejemplo, otros miembros de la familia y amigos cercanos se tornaron para compartir sus pensamientos y buenos deseos. Cada brindis era un reflejo del amor y la estima que todos sentían por Marta y John. Palabras de sabiduría, chistes cariñosos y anécdotas llenas de afecto se entrelazaban, creando una atmósfera de calidez y camaradería. La pareja, abrumada por la muestra de amor y apoyo, agradeció con miradas llenas de gratitud y sonrisas brillantes. En sus ojos brillaba la promesa de un futuro juntos, un camino que estaban emocionados por recorrer mano a mano. Sin embargo, en medio de esta alegría y celebración, nadie podría haber imaginado que esta felicidad sería efímera, que la tragedia estaba a punto de ensombrecer este día perfecto. La vida, con su naturaleza impredecible, a menudo nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia y la importancia de apreciar cada momento. Este brindis, lleno de risas y lágrimas de alegría, se convirtió en un recordatorio conmovedor de que debemos vivir plenamente, atesorando y expresando nuestro amor a aquellos que nos rodean. La importancia de no dar por sentado ni un solo día y demostrar siempre lo mejor de nosotros mismos era una lección implícita en este momento de celebración. En retrospectiva, el brindis adquirió un significado aún más profundo, destacando la necesidad de abrazar la vida con pasión y amor, recordando siempre que la felicidad puede ser efímera y que debemos valorar cada instante con nuestros seres queridos. En el momento en que el último brindis resonaba aún en el aire, una nueva melodía comenzó a tejerse en el ambiente de los Alpes suizos. Era el sonido rítmico y distintivo del golpeteo de las aspas de un helicóptero que se acercaba, una sinfonía mecánica que se mezclaba armoniosamente con los ecos naturales de las montañas circundantes. Este sonido, creciendo gradualmente en volumen y presencia, capturó la atención de todos los invitados, dirigiendo sus miradas hacia el cielo. El helicóptero, un elegante aparato blanco, se acercaba majestuosamente, bailando en el aire con una gracia que parecía coreografiada. Su aproximación parecía estar perfectamente sincronizada con el final del brindis, como si fuera el acto final planeado de una obra teatral. El eco del rotor rebotaba contra los picos de las montañas, creando un efecto acústico impresionante que amplificaba el sonido y añadía un toque de drama al momento. Los invitados, ahora congregados, observaban con asombro y emoción cómo el helicóptero descendía con suavidad hacia un área designada para el aterrizaje. Era un vehículo lujoso, escogido específicamente para esta ocasión, destinado a llevar a la feliz pareja recién casada hacia el comienzo de su luna de miel. La elección de un helicóptero para su partida no era sólo un gesto de extravagancia, sino también un símbolo de la grandeza y la aventura que esperaban en su vida juntos. Marta y John, tomados de la mano, se despidieron de sus seres queridos, sus rostros irradiando felicidad y anticipación por el viaje que estaban a punto de emprender. La pareja, aún envuelta en el resplandor de su reciente unión, se acercó al helicóptero con paso firme y decidido. Sus invitados los despedían con aplausos y vítores, celebrando no sólo el día de su boda, sino también el comienzo de su nueva vida juntos. A medida que el helicóptero despegaba, llevando a Marta y John hacia su destino, los invitados seguían mirando hacia el cielo, maravillados por la espectacularidad de la partida. Era un momento mágico y poderoso, un final apropiado para una boda que había sido nada menos que un cuento de hadas. Sin embargo, lo que nadie sabía era que este acto de alegría y celebración sería uno de los últimos momentos felices antes de que la tragedia se cerniera sobre la joven pareja. Aquella mañana, el cielo sobre los Alpes suizos se presentaba en toda su majestuosidad, claro, soleado y despejado, con el sol brillando intensamente sobre las cumbres nevadas. Sin embargo, a pesar de la aparente calma del clima, había vientos fuertes y encontrados soplando a través de las montañas, un desafío común en tales alturas. Estos vientos, caprichosos y cambiantes, podrían ser un reto incluso para los aviadores más experimentados. A pesar de estas condiciones, el piloto del helicóptero estaba completamente preparado para enfrentarlas. Con cientos de horas de vuelo en su haber, poseía la habilidad, el conocimiento y la experiencia necesarios para navegar con seguridad a través de los caprichosos vientos alpinos. Su pericia era bien conocida y había sido seleccionado específicamente para este importante encargo, debido a su impresionante historial y su habilidad para manejar situaciones de vuelo desafiantes. El piloto, con su profunda familiaridad con las características únicas del terreno montañoso y su experiencia en vuelos en condiciones variables, se sentía confiado en su capacidad para asegurar un viaje seguro y cómodo para la pareja. Había revisado meticulosamente el helicóptero antes del despegue, asegurándose de que todo estuviera en perfecto estado de funcionamiento. Además, estaba en constante comunicación con los controladores de tráfico aéreo, quienes le proporcionaban actualizaciones en tiempo real sobre las condiciones climáticas y le ayudaban a navegar por la ruta más segura. Marta y John, ajenos a las complejidades del vuelo en tales condiciones, confiaban plenamente en la habilidad del piloto. Estaban emocionados y llenos de alegría, centrados en el viaje que tenían por delante y en los hermosos recuerdos que acababan de crear en su boda. Para ellos, el vuelo no era sólo un medio de transporte hacia su destino de luna de miel, sino también una aventura emocionante, un paso más en su nueva vida juntos. Mientras el helicóptero ascendía, cortando el aire con sus potentes aspas, el piloto se concentraba intensamente en cada maniobra, asegurándose de que la travesía fuera tan suave y segura como fuera posible. A pesar de los retos presentados por el viento y el terreno, su experiencia y habilidad eran garantía de un manejo experto de la situación. El helicóptero, bajo el hábil control del experimentado piloto, comenzó su descenso hacia el área designada para el aterrizaje. La maniobra fue ejecutada con precisión y suavidad, una demostración de la destreza y el conocimiento del piloto. A medida que el aparato tocaba el suelo, las aspas giratorias comenzaron a disminuir su velocidad, creando un crescendo de sonidos que poco a poco se desvanecía en el aire fresco de la montaña. Marta y John, llenos de emoción y anticipación por la aventura que les esperaba, se prepararon para despedirse de sus seres queridos. Se dirigieron hacia donde estaban sus padres, que los esperaban con expresiones de orgullo y cariño. En ese momento, los abrazos y besos intercambiados entre ellos fueron particularmente emotivos y significativos. Los padres de Marta la abrazaron fuertemente, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad y un toque de tristeza al despedir a su hija. Le susurraron palabras de amor y buenos deseos, consejos para la vida que comenzaba con su nuevo esposo. Por su parte, los padres de John lo abrazaron con igual intensidad, dándole palmadas en la espalda y expresando su admiración por el hombre en que se había convertido. Luego, los cuatro padres se unieron en un abrazo grupal con la pareja, un momento de unión familiar lleno de emociones y buenos deseos. Este abrazo fue un símbolo de la bendición y el apoyo de ambas familias a la unión de Marta y John. Se intercambiaron besos en las mejillas, sonrisas y miradas llenas de amor y esperanza. Lo que nadie en ese momento podía imaginar era que estos abrazos y besos serían los últimos que compartirían. Estos gestos de afecto, que normalmente serían solo un adiós temporal, cobraron una significación mucho más profunda a la luz de los trágicos eventos que estaban por suceder. La despedida, que debía ser el comienzo de una nueva etapa llena de felicidad y aventuras para la pareja, se convertiría en un recuerdo agridulce y eterno para todos los que estaban presentes. Los padres observaron mientras Marta y John se dirigían hacia el helicóptero. Sus corazones reposantes de amor y sus mentes llenas de sueños para el futuro de la joven pareja. En esos momentos la esperanza y la alegría reinaban, sin sospechar que el destino tenía un giro inesperado en su historia. El momento de su partida finalmente llegó. Marta y John se dirigieron al helicóptero, listos para embarcar en su viaje hacia la luna de miel. Mientras avanzaban, la gran cola del vestido de novia de Marta, magnífica en su diseño y elegancia, presentó un pequeño desafío. La cola, elaborada y extensa, era un símbolo de la grandiosidad de la ocasión, pero también requería cierto cuidado al moverse en espacios arreducidos como el interior del helicóptero. Con ayuda del personal y con John cuidadosamente sosteniendo y guiando la cola, lograron acomodar el vestido en el helicóptero sin dañarlo. Este pequeño inconveniente fue manejado con risas y sonrisas, agregando otro recuerdo encantador a un día ya repleto de momentos especiales. Una vez que estuvieron dentro del helicóptero, la puerta se cerró detrás de ellos. los invitados que habían estado observando y despidiéndose comenzaron a aplaudir y hacer señales de despedida. Algunos se quitaban pañuelos, otros simplemente levantaban sus manos en un gesto de adiós. La emoción y el cariño eran palpables en el aire, era un momento de celebración, pero también de despedida. El piloto, consciente de la importancia del momento, inició el ascenso del helicóptero con suavidad. La pareja, visible a través de la ventana, se despedía con las manos mientras el aparato se elevaba gradualmente. A medida que el helicóptero ganaba altura, la imagen de Marta y John se hacía más pequeña, hasta que finalmente el aparato se convirtió en un punto distante en el cielo. Los invitados continuaron observando hasta que el helicóptero desapareció de la vista, marcando el final de la ceremonia de la boda y el comienzo de una nueva etapa en la vida de la pareja. Este momento, lleno de alegría y buenos deseos, permanecería grabado en la memoria de todos los presentes. una despedida alegre y llena de esperanza para el viaje que Marta y John estaban a punto de emprender juntos. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que esta sería la última vez que verían a la pareja. Un adiós final en lugar de un simple hasta luego. Al principio, el viaje en helicóptero fue tan tranquilo y emocionante como esperaban. Mientras se elevaban por encima de los impresionantes paisajes de los Alpes suizos, Marta y John se asomaban por las ventanas, maravillados ante la majestuosidad de la naturaleza que se extendía debajo de ellos. Las montañas nevadas, los valles verdes y el reflejo cristalino de los lagos alpinos ofrecían un espectáculo de belleza natural que era, en muchos sentidos, un reflejo de su propia felicidad y esperanza. Sin embargo, la tranquilidad del momento fue interrumpida abruptamente cuando el helicóptero comenzó a experimentar turbulencias. Al principio, fueron leves, apenas perceptibles, pero poco a poco se intensificaron, sacudiendo la cabina con mayor fuerza. El clima, que había estado claro y soleado, comenzó a cambiar de manera alarmante. Nubes oscuras se sarnían rápidamente, trayendo consigo vientos más fuertes y una sensación inquietante de malestar. Marta y John inicialmente asombrados por las vistas, ahora miraban con creciente preocupación. El piloto, concentrado y serio, maniobraba el helicóptero con habilidad, tratando de encontrar una ruta más estable a través del clima impredecible. Pero, a pesar de sus esfuerzos y experiencia, la naturaleza demostraba ser un oponente formidable. Este giro inesperado en el clima no era sólo un contratiempo menor, era un presagio de la fatalidad que se avecinaba. Lo que comenzó como un sueño de boda, un día lleno de alegría y celebración, estaba a punto de convertirse en una tragedia que marcaría para siempre las vidas de aquellos involucrados y de sus seres queridos. La esperanza y la felicidad que había caracterizado su unión se enfrentaban ahora a una prueba inimaginable, una que cambiaría el curso de lo que debería haber sido un inicio jubiloso de su vida juntos. El piloto del helicóptero, con años de experiencia a sus espaldas, estaba acostumbrado a enfrentar desafíos en el aire, especialmente en un entorno tan impredecible como los Alpes suizos. A medida que la turbulencia aumentaba y el clima se volvía más amenazante, se concentró intensamente en mantener el control del aparato. Maniobrando con habilidad y precisión para contrarrestar los vientos irregulares y las arrafagas que sacudían el helicóptero. Su destreza y calma bajo presión eran evidentes en cada movimiento que hacía. Ajustaba los controles con firmeza, manteniendo una comunicación constante con el control de tráfico aéreo para obtener la mejor ruta posible a través del clima adverso. Marta y John, aunque preocupados, confiaban en la habilidad del piloto para llevarlos a salvo a través de la tormenta. De repente, sin previo aviso, un estruendo retumbante llenó el aire. Un rayo, desprendido de la tormenta que se cernía sobre ellos, impactó directamente la cola del helicóptero. La fuerza del impacto fue inmensa y por un momento el helicóptero pareció tambalearse en el aire. El rayo dañó gravemente la hélice trasera, una parte crucial para el control y estabilidad del aparato. A pesar de este hecho crítico, el piloto mantuvo una asombrosa compostura. consciente de que la situación se había vuelto extremadamente peligrosa, utilizó toda su experiencia y conocimiento para mantener el helicóptero en el aire. Haciendo ajustes rápidos y precisos, logró de alguna manera mantener el aparato estabilizado, a pesar de la disminución significativa en el control y la maniobrabilidad. Esta hazaña de pilotaje, bajo circunstancias tan extremas, era nada menos que heroica. El piloto se esforzaba al máximo para encontrar una ruta segura para un aterrizaje de emergencia, sabiendo que cada segundo era crucial. Marta y John, conscientes de la gravedad de la situación, se aferraban el uno al otro, enfrentando juntos un peligro que ninguno de ellos podría haber previsto en el día más feliz de sus vidas. La tensión en la cabina era palpable, una mezcla de miedo, determinación y esperanza, mientras el piloto luchaba contra la adversidad para llevar el helicóptero a un lugar seguro. Era una carrera contra el tiempo y los elementos, un esfuerzo desesperado para evitar una tragedia en medio de una situación que rápidamente se volvía más peligrosa. La situación en el helicóptero se volvía cada vez más crítica. El estruendoso sonido de una alarma rompió la tensión en la cabina, añadiendo una nueva capa de urgencia al ya peligroso escenario. El piloto echó un vistazo rápido al panel de control y su expresión se endureció al dar la luz de advertencia del sensor de presión de aceite encendida. Era una señal inequívoca de una pérdida de aceite, un problema grave que podía comprometer seriamente el funcionamiento del motor. Consciente de la gravedad de la situación, el piloto sabía que debía actuar con rapidez. Necesitaba encontrar un lugar para realizar un aterrizaje de emergencia lo antes posible. Mirando a través del parabrisas y luego en su mapa de navegación, buscó frenéticamente algún área adecuada para aterrizar. Sin embargo, lo que veía abajo no era alentador. Un terreno montañoso accidentado, lleno de escarpadas formaciones dorrocosas y densos bosques de árboles altos. No había ningún claro visible que ofreciera un espacio seguro para aterrizar. En un intento desesperado por alivianar la nave y aumentar las posibilidades de un aterrizaje seguro, el piloto se volvió hacia Marta y John. Les explicó rápidamente la necesidad de deshacerse de cualquier peso extra y les pidió que arrojaran el equipaje. Aunque sorprendidos y asustados, los recién casados entendieron la gravedad de la situación. Con manos temblorosas pero decididas, comenzaron a recoger sus maletas y bolsas arrojándolas por la ventana del helicóptero. Cada pieza de equipaje que desaparecía en el vacío era un intento desesperado por mantener el helicóptero en el aire un poco más de tiempo. El piloto mientras tanto seguía luchando con los controles intentando estabilizar el aparato tanto como le permitía la hélice dañada y la creciente falta de aceite. Con cada segundo que pasaba la situación se volvía más tensa. Una carrera contra el reloj y los elementos para encontrar un lugar donde aterrizar antes de que el helicóptero perdiera completamente su capacidad de vuelo. Marta y John unidos en su miedo y determinación se aferraban el uno al otro enfrentando un peligro inimaginable en lo que debería haber sido el comienzo de su vida juntos. En esos momentos de incertidumbre y temor su amor y su vínculo se hicieron aún más fuertes un faro de esperanza en medio del caos que los rodeaba. La decisión de arrojar el equipaje resultó en un breve respiro para el helicóptero que logró recuperar algo de altura y estabilidad gracias a la reducción de peso. Esta leve mejora sin embargo fue efímera. La situación ya peligrosamente tensa se intensificó dramáticamente cuando un nuevo y aterrador desafío se presentó de manera repentina e inesperada. Mientras el piloto maniobraba a través del clima adverso una bandada de pájaros inesperada en su trayectoria y posiblemente desorientada por la tormenta apareció frente al helicóptero. Antes de que el piloto pudiera reaccionar los pájaros se estrellaron contra el parabrisas con un sonido ensordecedor. Uno de los pájaros impactó con tal fuerza que el vidrio se rompió creando un acujero por el cual la lluvia y el viento comenzaron a entrar con violencia en la cabina. La repentina irrupción del clima en el interior del helicóptero y el sonido de vidrios rotos aumentaron el pánico y la confusión. Marta y John ya asustados por la situación crítica se encontraron ahora luchando contra la lluvia y el viento que azotaban el interior del aparato. El miedo y la incertidumbre se reflejaban en sus rostros mientras veían cómo su esperanzadora escapada se convertía en una lucha por la supervivencia. En medio del caos el piloto manteniendo su profesionalismo incluso en las circunstancias más extremas gritó a la pareja que se pusieran sus cinturones de seguridad. Su voz firme a pesar de la situación llevaba un tono de urgencia indiscutible. Esta nave no va para más exclamó informando a Marta y John de la inminente necesidad de un aterrizaje de emergencia. Con rapidez y eficiencia la pareja se abrochó los cinturones agarrándose fuerte el uno al otro preparándose para lo que venía. El piloto con la visibilidad ahora severamente comprometida y enfrentándose a múltiples fallos críticos buscaba desesperadamente un lugar para aterrizar. Cada segundo era vital y su habilidad para manejar el helicóptero en estas condiciones extremas sería la clave para la supervivencia de todos a bordo. La tensión era palpable un momento crucial en el que cada decisión contaba. La situación en el helicóptero había alcanzado un punto crítico. Humo comenzó a emanar del motor un claro indicativo de que había sufrido daños severos debido a la falta de aceite. El aparato ahora luchando para mantenerse en el aire estaba claramente al borde del colapso. La posibilidad de un estrellamiento se convirtió en una amenaza inminente un escenario que ninguno de los presentes podría haber imaginado al comenzar su viaje. En medio de esta situación desesperada el piloto tomó una decisión audaz. Sabiendo que necesitaba todas sus habilidades y manos para manejar la emergencia le pidió a John quien estaba atónito pero decidido a hacer todo lo posible que tomara el control del helicóptero. Aunque parecía una petición extraordinaria en ese momento crítico cada acción contaba. John con manos temblorosas pero guiado por las instrucciones del piloto tomó los controles intentando mantener el helicóptero lo más estable posible. Mientras John manejaba los controles el piloto se apresuró hacia la cabina de pasajeros buscaba frenéticamente algo que pudiera ofrecerles una última oportunidad de supervivencia. Revolviendo los compartimentos superiores y luego buscando debajo de los asientos finalmente encontró lo que estaba buscando un paracaídas. Este descubrimiento ofrecía un rayo de esperanza en medio del caos y el miedo que los rodeaba. El piloto con la rapidez y eficiencia de alguien entrenado para situaciones de emergencia se preparó para utilizar el paracaídas. Su intención era clara. En el caso de que el helicóptero no pudiera realizar un aterrizaje de emergencia con éxito el paracaídas podría ser su única opción para escapar de la aeronave y sobrevivir. Marta y John conscientes de que la situación había pasado de crítica a potencialmente fatal observaban las acciones del piloto con una mezcla de asombro y terror. La idea de saltar del helicóptero en pleno vuelo era aterradora pero en ese momento de desesperación cualquier posibilidad de supervivencia era mejor que resignarse a un destino trágico. Con el helicóptero perdiendo altura y el tiempo agotándose rápidamente se prepararon para lo que podría ser su única oportunidad de salvarse. En medio del caos y el temor que imperaban en el helicóptero el piloto se enfrentaba a una decisión desgarradora. Al darse cuenta de que sólo había un paracaídas disponible sabía que no podía salvar a ambos miembros de la pareja recién casada. Con un sentido de responsabilidad y urgencia comunicó a Marta y John la cruda realidad. Él podría saltar con el paracaídas pero sólo podía llevarse a uno de ellos. Esta revelación fue un elemento devastador para la pareja que se enfrentaba a la perspectiva de una separación impensable en lo que debía ser el inicio de su vida juntos. La tensión en el helicóptero se intensificó a medida que se acercaba al momento crítico. Marta y John enfrentados a la posibilidad de perderse el uno al otro se miraron con una mezcla de amor miedo y desesperación. La decisión de quién debería tomar el paracaídas y quién debería quedarse atrás era inimaginablemente dolorosa. Se encontraban en una situación en la que cualquier elección traería consigo una pérdida inmensurable. El piloto, consciente de la gravedad de la situación y la dificultad de la decisión que enfrentaba la pareja, les instó a tomar una decisión rápidamente. Cada segundo era crucial y no había tiempo para dudar. El helicóptero, cada vez más inestable y cerca de estrellarse, no les dejaba mucho tiempo. Marta y John en esos momentos de angustia extrema debían hacer una elección que ninguno de ellos podría haber imaginado al decir sí, acepto, solo unas horas antes. Enfrentados a una situación que ponía a prueba su amor y su compromiso el uno con el otro de la manera más trágica posible, se vieron obligados a considerar un sacrificio inimaginable, una decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. En esos momentos de pánico y decisión crítica, John, impulsado por el amor y la determinación de proteger a su esposa, tomó una decisión valiente. Le instó a Marta que fuera ella quien utilizara el paracaídas y saltara con el piloto. Esta decisión, nacida del deseo de asegurar la seguridad de su amada, fue un acto de amor y sacrificio extremo. Marta, al escuchar las palabras de John, se vio abrumada por la emoción. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras corría hacia él, envolviéndolo en un abrazo desesperado. Entre sollozos, se negaba a aceptar la propuesta de John. Gritaba, insistiendo en que debían permanecer juntos, que no podía soportar la idea de vivir sin él. Su reacción era un testimonio de su amor profundo y su inquebrantable vínculo. John, aunque desgarrado por dentro, sabía que cada segundo que pasaban discutiendo, reducía las posibilidades de que al menos uno de ellos sobreviviera. Mientras Marta lo abrazaba, hizo señas discretamente al piloto, indicándole que procediera con el plan. El piloto, comprendiendo la situación, se acercó a ellos, preparándose para llevar a cabo la difícil tarea de separar a Marta de John. La escena que siguió fue emocionalmente tumultuosa. El piloto, con un sentido de deber que superaba su dolor por la situación, tomó a Marta en sus brazos. Ella, resistiéndose con todas sus fuerzas, lloraba y bataleaba, negándose a dejar a John. El amor y la desesperación se mezclaban en sus gritos y lágrimas, mientras el piloto, con una mezcla de firmeza y compasión, intentaba llevarla hacia la salida. John, quedándose atrás, enfrentaba el momento más difícil de su vida. Ver a su esposa siendo llevada lejos de él, sabiendo que podría ser la última vez que la veía, era una experiencia desgarradora. Sin embargo, en su corazón, sabía que darle a Marta la oportunidad de sobrevivir, era el acto final y más significativo de amor que podía ofrecerle. El helicóptero, aún perdiendo altura y estabilidad, se convirtió en el escenario de un adiós desgarrador y lleno de amor, una despedida que ninguno de los dos podría haber imaginado en su día de boda. En esos momentos finales, los sentimientos de amor, sacrificio y dolor se entrelazaron en una escena de profunda emoción humana. Después de una lucha emocionalmente intensa y desgarradora, finalmente, Marta fue sometida por el piloto y por John, quienes actuaban impulsados por la urgencia de asegurar su supervivencia. A pesar de sus protestas y su desesperación por no querer dejar a John, el piloto se preparó para saltar con ella, sabiendo que cada segundo que pasaba era crítico. En un momento de calma en medio de la tormenta de emociones, John se acercó a Marta. Sus ojos se encontraron en un último y significativo intercambio de miradas. En ese instante, todas las palabras no dichas, todos los sueños compartidos y las promesas hechas se condensaron en un simple y profundo beso. Era un adiós, un acto de amor puro y un deseo silencioso de seguridad para ella. Con el corazón pesado, sabiendo que probablemente era la última vez que veía a su esposa, John la soltó. Acto seguido, John se dirigió con determinación hacia los controles del helicóptero, asumiendo la responsabilidad de mantener la aeronave en el aire el mayor tiempo posible para permitir un salto seguro. Agarró firmemente los controles. A pesar de no tener la experiencia del piloto, su enfoque era claro, hacer todo lo que estuviera en su mano para aumentar las posibilidades de supervivencia de Marta. El piloto, con marca asegurada, abrió la puerta del helicóptero y se preparó para el salto. El viento y la lluvia azotaban la cabina, pero en ese momento la determinación de salvar al menos una vida superaba cualquier miedo o duda. Con un último vistazo a John, quien ahora estaba concentrado en los controles, el piloto saltó al vacío con Marta, desapareciendo en la tormenta. John, ahora solo en el helicóptero dañado y en rápido descenso, enfrentaba su destino con un coraje tranquilo. Su último acto de amor por Marta lo había llevado a este momento solitario, donde enfrentaba un incierto futuro con la esperanza de que su sacrificio hubiera salvado la vida de la persona que más amaba en el mundo. John, enfrentando la inminencia de su destino con una resignación sorprendentemente tranquila, encontró un momento de calma en medio del caos. Sacó un cigarro y lo encendió, permitiéndose ese pequeño gesto de serenidad en lo que él creía serían sus últimos momentos. Mientras el humo se elevaba en la cabina turbulenta, se sumergió en sus pensamientos, preparándose para enfrentar el final. Pero, de repente, su momento de reflexión fue interrumpido por una voz familiar que llamaba su nombre. ¡John! ¡John! Al principio, John pensó que estaba alucinando, que el estrés y la emoción del momento también causado delirios. Sin embargo, los llamados persistieron, cada vez más claros y urgentes, venían desde afuera del aparato, una realidad que parecía imposible. Con el corazón balpitando en su pecho, John se levantó de su asiento a un incrédulo. Amarró la palanca de control del helicóptero con su corbata, una solución improvisada pero necesaria, y se dirigió hacia la puerta de la cabina. Lo que vio al asomarse lo dejó atónito. Era Marta, colgando del tren de aterrizaje del helicóptero. Marta, en un acto desesperado y valiente, había logrado agarrarse al tren de aterrizaje en el último segundo antes de que el piloto saltara con el paracaídas. A pesar del viento y la lluvia, se había aferrado con todas sus fuerzas, negándose a ser separada de John. Su presencia allí, contra toda lógica y probabilidad, era un testimonio de su amor y su determinación de permanecer juntos contra todo pronóstico. John, superado por la sorpresa y el alivio, se apresuró a ayudarla a entrar de nuevo en el helicóptero. El reencuentro fue un torbellino de emociones, miedo, alivio, amor y la incredulidad de haberse encontrado de nuevo en circunstancias tan extremas. Ahora, juntos nuevamente, enfrentaban lo que vendría, unidos en la adversidad y fortalecidos por su amor inquebrantable. La decisión de Martha de quedarse con John, a pesar del peligro inminente, fue un acto de amor y desafío al destino que pocos podrían imaginar. John, inicialmente frustrado y enojado por la decisión de Martha, pues había querido desesperadamente que ella se salvara, pronto comprendió que su amor era tan fuerte que no permitiría una separación, incluso ante la pérdida de la vida. El amor que compartían era inquebrantable, un lazo que no podía ser roto ni siquiera por la más desesperada de las circunstancias. Abrazados firmemente el uno al otro, John y Martha enfrentaron juntos los últimos momentos. Con valentía y resignación, esperaron el inevitable final, unidos en un último y profundo acto de amor y compañía. El helicóptero, gravemente dañado y luchando y luchando por mantenerse en el aire, no pudo sostenerse por más tiempo. Finalmente, se partió en dos. La cola se separó del resto de la cabina que comenzó a girar descontroladamente antes de estrellarse en una bola de llamas. Ese trágico momento, la vida de la joven pareja terminó instantáneamente. El piloto, quien había logrado sobrevivir al saltar con el paracaídas, se encontró luego con la difícil tarea de relatar los eventos a las familias y a los medios de comunicación. Narró con detalle y emoción el sorprendente acto de amor que había presenciado, un testimonio de la fuerza del amor y el sacrificio. La historia de Marta y John se convirtió en una conmovedora narrativa sobre el poder del amor frente a la adversidad, un legado que tocó los corazones de muchos. En conmemoración de su amor y su trágico final, se erigió una lápida en el lugar del accidente. Esta lápida sirve no sólo como un lugar de descanso para la pareja, sino también como un monumento a su amor y valentía. Se convirtió en un sitio de memoria y reflexión, donde la gente puede venir a rendir homenaje a dos almas que, en sus últimos momentos, eligieron estar juntas, demostrando que su amor era más fuerte que el miedo a la fatalidad. Su historia, marcada por la tragedia, pero también por un amor inolvidable, sigue siendo una fuente de inspiración y admiración para todos aquellos que conocen su historia. Aquel día había sido el más feliz de sus vidas. Sus sueños e ilusiones tenían las mejores perspectivas de realizarse. La felicidad estaba ahí y nunca se iría de su lado. El último día de sus vidas había sido el más feliz y el más dichoso de todos, pero también sería el más trágico y triste. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!